Hola a todos, hoy os traigo un vídeo que habla sobre los errores al vestir, los errores de moda Errores que parece una tontería pero hacen que verdaderamente se arruine bastante lo que llevemos ese día El primer error se trata de no abusar de los estampados Se trata de combinar algo estampado con algo liso, siempre Si llevamos algo arriba liso podemos permitirnos el lujo de llevar algo abajo estampado y viceversa Pero las dos partes estampadas, no Todo estampado va a recargar bastante nuestro outfit, nos vamos a ver demasiado estampadas y tampoco queda bonito Así que hay que ir como un poco compensando, ¿no? Lo liso y lo estampado El segundo error trata sobre las medias, hay de verano, ahora hay de invierno Bueno, hay muchísima variedad en el mundo de las medias Pero algo muy importante y es que si queremos tapar por ejemplo imperfecciones de las piernas A lo mejor manchitas, a lo mejor cambios de tono E incluso de estimular pelitos, oye, son cosas de la vida Pues no tiremos por medias muy muy gruesas En el plan de que sean gruesas, gruesas, gruesas Que vosotras sabéis que medias me refiero No significa eso que vayáis a tapar vuestras imperfecciones Porque no solo vais a tapar las imperfecciones, sino la pierna en sí Y se va a ver muy feota la pierna No hagáis esto, por favor Que muchas veces lo he visto y no queda bonito Hay un truco y es que si queréis tapar imperfecciones O queréis que la pierna se vea más bonita unificando el tono Y con cualquier media, a lo mejor de verano Son muy transparentes y se va a ver mucho vuestra piel Podéis perfectamente colocaros en vez de un par de medias muy muy gruesas Y el truco está en ponerse dos pares en vez de uno Y así disimuláis alguna imperfección de la piel Alguna venita, alguna variz Pero no estáis tapando lo que es la pierna en sí Con una media demasiado demasiado tupida Que eso de verdad no queda nada femenino Y sobre todo que se nota muchísimo en esos casos Que lleváis una media Lo ideal es llevar medias sin que parezca que lleváis medias El tercer error, muy común también Mucho, mucho, mucho Y lo veo diariamente cuando va sobre todo a alguna boda O algún evento y tal Que las mujeres pues se arreglan siempre un poquito más y tal El tema de los tacones Son unos tacones más grandes o más altos De lo que esa persona pueda llevar Es muy bonito el hecho de llevar un tacón Estiliza la pierna, queda muy femenino Pero hay que también tener cuidado por dos partes Primero, porque hay tacones que pasan de estilizar la pierna Y hacerla bonita y tal A realmente parecer que somos un poco drag queens ¿Vale? Es un poco pasar el límite A mí por lo menos en mi opinión Obviamente esto es totalmente personal y subjetivo total Pero los tacones estos que son inmensamente plataforma XXXL Con un taconazo Hay que tener cuidado Si te gustan, perfecto, te los puedes poner Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de moverte De desenvolverte al andando, de la soltura Si no tienes mucha soltura queda muy feo Ver a una mujer con mucho tacón Que no puede caminar Como la mariquita Pero también hay que tener mucho cuidado Porque a veces andamos un poco patos Y llegamos mucha plataforma y mucho tacón No sea el zapato que tire de ti Sino la que tú manejes la situación con el zapato Esto es un error Eso lo comete mucho y sobre todo Es incómodo, es doloroso ver una mujer Que no puede con sus zapatos No se sabe muy bien para qué situaciones ponerse uno los leggings Sí, yo lo sé Hay situaciones en las que seguro que vas adecuada con los leggings Y hay otras en las que hay que tener cuidado Los leggings son esa prenda Que nos puede dar bastante facilidad a la hora de hacernos un outfit Pero también tiene una doble cara muy peligrosa Y es que nos puede hacer Que no vayamos realmente adecuadas para esa ocasión Porque al fin y al cabo un legging no es un vaquero No es un pantalón normal El error más común básicamente es utilizarlo como pantalón Es decir, con un pantalón puedes llevar arriba lo que quieras Puedes llevar algo muy... Que no te tape nada el culete Que lo lleves totalmente al aire O sea, al aire me refiero Que se te vea, ¿vale? Llevando pantalón Tapa un poquito No tiene por qué ser completamente Pero sí que bastante La zona del trasero Poniéndote alguna cosita arriba Quizás más suelta Así como más... Más bohemia Para contrarrestar un poco lo ajustado de la parte de abajo Con algo más holgadito en la parte de arriba Evitemos que sea de color carne, por favor Tiene que intentar que sea grueso Y que sobre todo que aunque sea grueso y nos tape y tal y cubra bien Siempre tapar un poquito la zona porque ya digo que no queda bonito No queda un bonito un legging con una camiseta muy ajustada A no ser que vayamos en un ámbito deportivo, obviamente Pero sigamos así como en plan por la calle Cuidadito con esto porque... El quinto error El quinto error viene muy de la mano de esto que acabo de nombrar Ahora mismo Y se trata de evitar utilizar ropa muy muy ceñida Barra pequeña Esto porque lo digo Porque muchas veces vemos No solo por la calle Sino incluso en televisión O en alguna revista En muchos sitios Chicas De la edad que sea También porque esto da igual la edad Pueden ser de 15 años o de 70 Da lo mismo Con ropa muy 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 ajustada No queda bonito ese efecto De llevar todo lo que lleves ese día Súper súper ajustado Como que casi que te va pequeño Porque por ejemplo Hay blusas que si las llevamos demasiado ajustadas Nos pueden levantar el pecho Nos pueden hacer más estilizadas Sí, pero también Se nos van a abrir los botones Vamos a tener Cosas por aquí Que no queremos que se nos marquen Porque evidentemente Cuanto más ajustado es el vestido La camisa La prenda en sí Más nos va a marcar cosas Obviamente A no ser que seamos una sílfide Y seamos 90 a 60 a 90 Hay que tener mucho cuidado Cuanto más ajustemos algo A nuestro cuerpo Más nos va a marcar Prefiero con esto A prendas muy muy ajustadas Como una talla o dos menos De la que nos corresponde Mucho cuidado con esto Porque es un arma de doble fila Los 6 Viene a ser algo así como No tengas sillas Siempre, siempre, siempre En un mismo estilo ¿Por qué? Porque básicamente Si tú a lo mejor Tienes un estilo así como Más clásico Más tal Pues a lo mejor Arriesgando un poco De vez en cuando No siempre por supuesto Pero saliéndote un poco De la línea marcada Puedes probar cosas Que a lo mejor No sabías que te iban bien Estilos diferentes O simplemente Un accesorio Una prenda suelta Y tal En el outfit Que lleves cada día Pues puedes introducir Alguna cosa de otro estilo Y vas a ver Cómo cambia bastante Tu apariencia Da igual El estilo que tengas Ya puede ser muy clásico Como he dicho ahora O un estilo muy rockero A lo menos aburrido No podemos Tampoco darle mucho A la imaginación A la hora de vestir Si nos encasillamos Solo con uno Y sobre todo Que siempre vamos Buscando las mismas cosas En las tiendas Siempre vamos a lo mismo Y probar un poco así Diferente De vez en cuando Vas a ver Que te da un aire así Muy chulo Y no sé Es probar cosas diferentes En definitiva Es algo Que nos enriquece también Punto número 7 Viene a ser algo así Como no mostrar demasiado Porque tampoco es bonito Tampoco es algo Que sea demasiado Sensual Para nada Parece como que Súper provocativo Súper sexy Pero realmente Cansa más Casi De lo que Podamos imaginar Es decir Si llevamos Esto lo habréis oído Ciento mil veces Yo lo sé Pero yo lo repito Porque por si acaso Alguna hay por ahí Que no lo sabe Si llevamos Una parte de arriba Muy muy escotada Me refiero con muy escotada Muy escotada No intentar No intentar Intentar no poner La parte de abajo Muy corta Porque evidentemente Va a haber ahí Como algo que falla No sé Hay que compensar siempre Lo que ocurre Obviamente con las transparencias Que están muy de moda Hay que tener mucho cuidado Y no sobrepasar La delgada línea Que separa Lo sensual Y lo bonito De lo vulgar Porque hay veces Que voy por la calle Y veo algunas cosas En plan de transparencias Que Así que hay que tener Mucho cuidadito Y mostrar simplemente Sugiriendo En vez de Mostrando Que es un poco El punto que se quiere conseguir El punto número 8 Es un punto Increíblemente bueno Que hay veces Que nos estamos preparando Alguna vez Seguro que os ha pasado A mi muchas veces Me estoy preparando Para salir Yo los accesorios Y tal Los pongo Lo último de todo Cuando ya estoy Totalmente lista Una vez que me haya perfumado Incluso Porque me gusta más Hacerlo así Porque alguna cosa Se puede dañar Lo último que me coloco Son los accesorios Ya sea Collares Pendientes Pulseras Bolso Etcétera Lo ideal Es no recargar Los accesorios Que llevemos No sobrepasando De los 5 accesorios O 5 artículos ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces Vamos a la calle Y no sabemos Si colocarnos Pendientes Sí Y collar No El reloj Y pulsera Como yo en este caso Y entonces Que me pongo Una otra muñeca Me pongo otra cosa O no Tal Eso es muy sencillo Es la regla del 5 Que nunca falla De verdad Que nunca falla Colocar los 5 accesorios Con los pendientes Contaría como 1 Y en vez de 2 Obviamente También recordad Que el bolso Es otro accesorio ¿De acuerdo? Así que hay que tener mucho ojo Podemos ver en una revista A lo mejor un anuncio De Toes Por ejemplo Que llevan 20.000 Porque es un anuncio Pero para la vida real Recargarlos demasiado Queda bastante Un cuadro rococo Básicamente El punto número 9 Tiene mucho que ver Con la ropa interior Ahora Hace En comparación De hace por ejemplo 15 años Hace 15 años Estaba como el boom Os acordaréis seguro De los sujetadores Con los tirantes de silicona Ahora mismo Han pasado 15 años De eso Por ejemplo Bueno Más o menos Y hay muchas cosas novedosas Que nos ayudan A llevar ropa Sin necesidad De que se nos vea La ropa interior Por ejemplo Los sujetadores O incluso las paraguitas Hay otras pezoneras Que se llaman Que son para evitar Que tengamos que llevar sujetador Cuando a lo mejor El vestido que nos queremos poner No necesitas sujetador O se nos va a ver Y entonces va a quedar feo Hay otros estilos De sujetador A lo mejor que son Precisamente para que se vea El encaje y demás Pero si no es un sujetador Apto para que se vea Para que esté a la vista No lo pongáis Que sea un tirante muy bonito Que tenga algún detallito Que tenga algún encaje y tal Y cosas siempre muy sutiles Los contrastes En cuanto a estilos De prendas O de tejidos Muy delicados Con otros que no son tan delicados Queda uno extraño Combo Muy 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 feo Que a mi por lo menos No me gusta Que es una prenda delicada ¿No? Pues abréis el armario Y las prendas Que son necesarias De lavar a mano Y tal Pues esas son las delicadas Entonces hay que tener Mucho cuidado El vaquero Pega con todo No hay problema Juega muchísimo Con todos los estilos De prendas Pero hay otras Que sí que seguro Que tenéis en casa Que si las combináis El efecto queda Un poco raro Para que este vídeo Espero que os haya gustado Estos errores en el vestir Que realmente son muy comunes Vais a ver Seguro cuando vayáis otra vez A la calle O a algún sitio Vais a estar atentas Y vais a ver La cantidad de errores De este estilo Que se cometen Sin querer Obviamente Y así os sirve también A vosotras Para no cometerlos Para que vayáis Estilosas Y guapísimas A la calle Sin que las miradas Vayan a vosotras Por algo negativo Sino por todo lo contrario Porque vais súper bien Súper adecuadas Y vais guapísimas Así que nada Os mando un besote Muy grande Os espero en Instagram Y os espero como no En un próximo vídeo Chao Chao